El día de hoy les voy a dar los dos mejores consejos para monetizar en Facebook y estos son, si usted quiere monetizar y generar dinero con las herramientas de Facebook es que se lea las políticas de contenido monetizable para socios y la segunda que sepa las normas de contenido de la aplicación ya que si usted no define y no diferencia entre las normas y las políticas de la comunidad y el contenido monetizable, entonces usted va a tener dificultades para lo que es monetizar correctamente y va a estar culpando a Facebook de todo lo que le esté notificando o que le está infraccionando porque por ejemplo, si usted no separa lo que son las normas de contenido y las políticas de contenido monetizable por ejemplo, he visto que me comentan que tienen las páginas en verde pero que no pueden monetizar y esto sucede porque hay partes en las que sucede que ustedes tienen las normas de contenido las cumplen pero no cumplen la parte de requisitos de monetización que viene siendo esta parte que les menciono que es que su contenido sea monetizable es decir, este contenido cumple las normas para ser publicado pero a la hora de ser monetizado no le permite ser monetizado, entonces por esto aparece en verde pero no le permite generar ganancias con él es por ese tipo de, digamos, anomalías o por estos casos y esto suele ser porque, como les menciono, deben de saberse las políticas de contenido y las normas para poder hacer algo, ya les he repetido muchas veces y parece algo cansón pero eso es algo que deben de saberlo para poder generar dinero con esto y si quieren saber, eso se dan a la parte como si fueran a cerrar sesión le dan ahí en soporte para creadores y en esa parte van a leer lo que son las 6, 7 requisitos o las normas que tienen que seguir en lo que es el contenido monetizable que es hasta poquito, o sea, eso es cortico, ahí hay un chorro de letras o sea, ahí hay prácticamente un libro pero lo que hay que leer es poquito y ya les estaré trayendo un video en el cual les explico todas estas normas resumidamente en lo que tienen que tener en cuenta para no caer en ese tipo de restricciones ahora, lo segundo es que aprendan a editar videos ya que he visto a muchos que quieren ganar dinero pero no saben ni siquiera editar un video y es imposible que ustedes quieran ganar dinero con el contenido de terceros pero sin agregarle valor adicional a esos videos por ejemplo, hay muchos que me dicen que suben los videos y que no les han pagado pero uno va a ver y son videos que literalmente los suben que creen que son películas o cosas así pero sin agregarle ningún tipo de valor o porque creen que simplemente colocan el video y colocan una foto de ellos allí o se colocan ellos en una esquina así o reaccionando como si fueran una foto pero no hablan ni nada y creen que eso es agregarle valor a un contenido entonces esas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta aprender a editar videos para que le puedan agregar valor a un video y le puedan dar mejoras luego también tienen que aprender y perderle el miedo a la cámara por ejemplo porque también eso veo que hay muchos que quieren aprender o que quieren dedicarse a esto pero por ejemplo les da miedo hasta aparecer en cámara o no se saben dirigir a la cámara entonces todos estos pequeños detalles tienen que irlos mejorando tienen que irlos corrigiendo o tienen que irlos practicando para poder que puedan generar dinero con esto y así se vayan volviendo de pronto vayan mejorando entonces tengan en cuenta estos dos consejos o estos dos factores que son esenciales en lo que es la creación de contenido para facebook y luego nos vemos en el próximo video